Se llevó a cabo Fusagasugá el primer show de Stunt o acrobacias en motocicleta de alto y bajo cilindraje. Veamos esta nota. Adrenalina, pasión, emoción y locura es lo que sienten los jóvenes que no superan los 23 años cuando se montan en una moto de más de 125 centímetros cúbicos, no precisamente para pasear a la novia o hacerle mandados a la mamá. No, estos se alborotan cuando van a hacer o a practicar Stunt. Stunt es otra forma de ver las motos como deporte y el grupo se llama Gonobike Reas. El Stunt no solo es hacer trucos en motos de alto cilindraje, pues las motos se han convertido para ellos en aliadas y en inyectoras de adrenalina. El objetivo de nuestro club que es implementar un deporte desde niños para llevar a la gente de diversión. Nuestro club tiene como objetivo demostrar que las motos no son peligrosas desde que se trate con respeto y se trate con prudencia. Tenemos un club como usted ve, donde participan menores de edad, son hijos de nuestros integrantes y el objetivo de nosotros es traer a FUSA e implementar el deporte de Stunt para que la gente vea una nueva cultura de deporte, para que la gente tenga opciones en que ocupar su tiempo y vean que vivir la pasión de una moto sí tiene sentido. Se trató de una actividad de turismo extremo con la participación de varios clubes de motociclismo de Bogotá y otras ciudades del país. En la actividad participantes hicieron una atractiva demostración de equilibrio, cálculo, precisión y destreza. El punto de este show fue al lado de las instalaciones de la Plaza de Mercado. Muy buenas tardes FUSA TV, el Stunt es un deporte que se hace en una motocicleta, puede ser de bajo cilindraje o alta cilindraje, consiste en hacer pirueta en una sola llanta o hacer trucos que salgan de lo normal, de montar en una moto. Hoy estamos acá en FUSA GASUGA en un evento de la familia del payaso. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos show de parkour, BMX, Flandland, Stunt, Hit Hop. Es un show muy completo que hoy lo van a ver ustedes y gracias a los GBR FUSA estamos acá. Así como se pulen para ir a una fiesta, así mantienen bien vestida la moto, a la que ellos llaman su aliada. Las adornan con calcomonías y accesorios que les imprimen un estilo urbano, las motos permanecen tanqueadas para no quedarse varadas en las prácticas o cuando salen a dar vueltas. Son enfáticos en asegurar que a pesar de que esta actividad es extrema, no tienen vicios. Saben que el riesgo y la oferta existen, pero solo les interesa la emoción. Sin embargo, de vez en cuando consumen el alcohol, pero aseguran que de forma moderada porque permanecen en sus motos y quieren prevenir accidentes. Muy, muy bacanos los bonos de Querréas por siempre. ¿Cómo le ha parecido el evento acá en Fusaca, su hogar por primera vez? Excelente, primera vez que vengo a un evento de súper. Expectativas, ver motos que suben en muchas motos. Bueno, mi nombre es Ronald Forero, soy de Gonova y Querréas, manejo una Raptor con otro compañero. Nos vamos a presentar hoy para hacer stunt. El stunt es diferente en cuatrimotos ya que las cuatro llantas nos permiten pararlas en dos ruedas, en caballito y hacer caballito hacia adelante, para que me entiendan. El objetivo del evento es que todo el mundo la pase bueno, que se vea bien todas las pilotas que vamos a hacer, hacerle donas, pararse en la moto. Hay diferentes maneras de pronto de demostrar que se puede hacer tanto con una cuatrimotos de este nivel. ¡Ah! ¡Ábrame! ¡Bambán! ¡Más volumen! ¡Más volumen! ¡Más volumen! ¡Y bambán! ¡Ábrame! ¡Más volumen! ¡Más volumen! Hola pues buenos días, primero para todos, toda la gente de FUSA, recuerden que somos Parkurgo nova y Querréas, un saludo para toda la gente de FUSA, todos los de Parkur de FUSA, gracias por este evento y recibirnos así. ¡Un saludo para FUSA TV! ¡Ey, el club!